...un proceso de transparencia, de legalidad, de certeza, para que no nos quede ninguna duda. La universidad agradece la confianza que tienen ustedes en ingresar a sus programas, agradece esa disposición que tiene la sociedad para seguir apoyando a nuestra máxima casa de estudios. Tenemos un registro para el examen de atención del área de tenedias de 2.469, aspirantes, con una capacidad de oferta a la universidad de 2.520 espacios. Debemos tener presentes y resaltar que en el área de tenedias, que es donde más trabajo se ha hecho, se han ofertado menos programas, de los más oportunos que se ha considerado para atender la oferta y el atendimiento social. Sabemos que la universidad atraviesa por situaciones difíciles, pero sepan ustedes que están entrando a una gran universidad. Una universidad que está ubicada entre las 10 mejores y particularmente, sepan ustedes, en el caso de las ingenierías, que entran a programas prácticamente todos con un altísimo nivel. Así que esperamos verlos pronto en nuestras aulas, en nuestros edificios, y esperemos que sea exitosa desde este primer día que asisten aquí, y esperamos también que todos puedan estar en nuestras aulas. Hoy es un día de fiesta para la Universidad Michoacán de San Nicolás de Italia. Hoy están ustedes aquí, confiando en un proyecto de vida a esta universidad que tanto nos ha dado a Michoacán. Hoy están aquí para empezar una etapa nueva, y permitimos acompañarlos, como ya lo mencionó el director de la Facultad de la Mecánica del Ingeniero Padilla, con programas de calidad, con programas certificados y acreditados que les garantizan ser de los mejores ingenieros, una vez que terminan sus estudios, una licenciatura que los hace competitivos allá en el mercado laboral. Felicidades, porque si están aquí hoy, quiere decir que cumplieron con los requisitos del procedimiento de ingreso. Esta es la única vía de ingreso a la universidad, su capacidad académica. La calificación que obtengan hoy es necesidad para ingresar a la universidad, y el que esté aquí los hace ganadores. La universidad los necesita. Necesita gente como ustedes que estén dispuestos a estudiar, a cumplir las reglas, a ser ingeniosos. Necesitamos más ingenieros, necesitamos más jóvenes comprometidos por la universidad. Porque solamente, así como el esfuerzo de cada uno de ustedes, la universidad mucho acá en San Nicolás de Hidro, va a seguir siendo una de ellas y son defensadores. Muchas gracias.